Soy un estafador, si tu ahora dejas un me gusta, te suscribes y activas la campanita en menos de 5 segundos, te voy a estafar en Adobe. Bienvenidos y a todas y a todas a un nuevo video de Roblox. Yo soy Legendio 2010 y estamos aquí en un nuevo video de Roblox y esta vez nos encontramos en menos mal y nada menos que Ole Interwell capítulo 3. Y bueno chicos, pues en el video anterior he subido un video de Ole Interwell de la segunda temporada. Bueno chicos, si ustedes han visto todos los capítulos y todas las dos temporadas, si han visto todos los capítulos y las dos temporadas, tened bienvenidos a esta temporada y bueno, esta temporada y este capítulo. Y bueno chicos, si no han visto todos los capítulos que yo he hecho y de las dos temporadas, te recomiendo que vayas a la descripción y que veas todos los capítulos que yo he hecho, ¿vale? Así que chicos, no me arrollo más y empezamos con el video de hoy. Bueno, 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 nos tocó, nos tocó, vale, que tenemos que ganar, ¿eh? Tenemos que ganar, chicos. Uy, que lo meto. Vale, no lo he ganado, pero, 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 ¿qué chica tan noob? What the fuck? ¿Por qué esta chica no se ha movido? No, será cero. Bueno, el partido. Por favor, que falle. ¿Cómo? 30 cerros. No puede ser, chicos. Han ganado los equipos azules, no, chicos, no. Hemos perdido y bueno. Es que, madre mía. Bueno, chicos, como hoy estamos a 15 de agosto. Todo, todo bien, vale. Eh, a ver, a ver si lo hace bien. Vale, ha fallado, ha fallado, ha fallado. Es el equipo azul. No lo ha, no lo ha, no lo ha podido lograr. Ahora, ¿a quién le toca el equipo azul? Le toca a este. A ver, esto es tan fácil. A ver si lo puedo hacer. ¿Lo puedo hacer o no? No. Pero, ¿cómo, cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Pero, chicos, ¿se puso a saltar? Madre mía. El abriga, el abriga, que diga, había puesto el divey, que es un salto. Pero, chicos, ¿qué pro es ese? Es hacker, ¿eh? Creo que es hacker. O está, no sé, o está. Oye, quítate arriba la cabeza. Bueno, eh. ¿Qué? 10 a 10 Vamos empatando Bueno chicos como podrán ver Tengo 14.510 10 puntos En este juego Y además soy un pro en este juego Bueno esto está Fácil ¿Cómo que no? No, no, no Casi me empuja la pared Ten cuidado Que casi pierdo Bueno chicos Esta es mi nueva skin Que yo lo he sacado Y este Tengo el huevo en mi cabeza Y eso lo sacaron por el evento De Han 2020 Que fue en el mes abril Pero ya se acabó el evento El evento se acaba Cuando termine El día 15 ¿No? Por ahí no sé Y bueno pues Bueno esto Fácil 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 Agua F por mi chicos F por mi F por mi F por mi en los comentarios Y en el chat en vivo Madre mía chicos Madre mía chicos Pues es que estamos En avance En anteprima Anteprima Que diga Y bueno ¿Quién lo ha fallado? Han fallado los azules Yo soy el rojo Madre mía chicos Han fallado Bueno 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 Hostias 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 Que fácil Que fácil 8 Y pum Vale eh 10 ¿A qué? 10 a 0 vale Soy el equipo rojo Oye Pero ¿Por qué te has ido lejos? Bueno chicos Esta Este bastón Este bastón Lo han sacado Lo han sacado Hace ayer Han sacado Un nuevo promo code Fue ayer Ayer han sacado Un promo code De ese Este bastón Que se llama Dai Que de todo mayúscula ¿Eh? Madre mía chicos No me lo puedo creer Tremendo promo code ¿Eh? Y yo tengo mi voz Que han sacado El evento de Han 2020 Que fue en abril Pero Ya se ha acabado El evento de Han Lo siento mucho chicos Eso por culpa De los hackers Que hackean Los premios Y eso chicos Lo lamento mucho Lamentablemente Ojalá que Chicos Ojalá que El EJAN 2021 Que comience En abril Del 2021 En el año Que va a venir En el En abril Chicos Ojalá que Que venga El EJAN 2021 Chicos Bueno Y también Tengo la máscara Para el virus Además Y eso Para el 100 Robux Madre mía Chicos También está saliendo Diamante ¿What? ¿Está saliendo Diamante? A mi bastón ¿Eh? Vale Nos toca A nosotros Chicos Nos toca A nosotros Uy Este está fácil Chicos Este está más fácil De todo Ese es EJAN Chicos Todo el mundo Pónganse aquí Pero Uy Nos salvamos Nos salvamos Nos salvamos Casi se caen Chicos Vamos 50 10 No Creo que ha perdido Creo que ha perdido Otro fácil Super EJ Madre mía Mira ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Chicos Ya ganamos Porque habían 3 Y bueno 54 Y 40 Que diga Y chicos Pues Ganamos En esta Partida Y bueno Chicos Este No puede ser Bueno chicos También hice un montón De vídeos Y ya tenemos 16 suscriptores Crack Y bueno Vale chicos Mañana voy a hacer Un directo Mañana voy a hacer Un directo Con alguien No se Con suscriptores No se Bueno chicos Si no hay Suscriptores Bueno Eh Ojalá Que Oye Me han comentado Hay un nuevo Suscriptor Muchísimas Gracias Crack Por Por Suscribirte Y activar La campanita Muchísimas Gracias Y ya Tenemos que llegar A 20 Suscriptores Chicos Ese Es El nuevo Reto Chicos Este es El nuevo Reto Si este Si 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 mi canal Llega A 20 Suscriptores Bueno Voy a ser Bueno 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 Chicos Si Si mi canal Llega A 20 Suscriptores Voy a jugar Voy a jugar A un juego Nuevito Que se llama Sacrificar Santuari Esto Madre mía Que complicadísimo Estar Si 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 mi canal Llega A 20 Suscriptores Chicos Para poder Jugar A un Nuevo Juego Que se Llama Sacrifice Santuari Ay no Se me ha olvidado Bajar El volumen Chicos Vale 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 Lo he bajado Vale 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 Voy a repetir De nuevo Si Si mi canal Llega A 20 Suscriptores Voy A jugar Un nuevo Juego Que se Llama Sacrifice Santuari Ok Y bueno Básicamente Nunca he jugado Ese juego Chicos Pero Me lo quiero Ganar Este juego Vale Esto Esta Fácil Vale 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 Chicos Agánchense Vale 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 Nos salvamos Nos salvamos Casi esta chica Se cae Casi esta chica Se cae Nos salvamos Casi el corazón Se me para Casi me muero Madre mía Madre mía Chicos Esto Hemos ganado Hemos ganado Chicos Hemos ganado Hemos ganado 40 a 20 Que chusco es esto Bueno Chicos Última Rondita Y nos despedimos De este video Vale What the fuck Vale Chicos Mañana voy a hacer Un directo De verdad Chicos De verdad Chicos De verdad De una De una hora Nada más Chicos Por favor Pero chica ¿Por qué Haces eso? ¿Por qué Dane Pero me está insultando Nos están insultando Madre mía Chicos Yo no voy a hacerle Nada a esta chica Porque Ha fallado Ha fallado Ha fallado Ha fallado Ha fallado Ha fallado chicos Ha fallado el azul Ahora ¿Quién nos toca? ¿Nosotros o la chica? No Me tocó Que le tocó Uy Esto está fácil Easy Vale Bueno Me quedo quieto Y me pongo Upstand Y bueno ¿Cuánto está? Die a cero Die a cero Vale Vale Die a cero Die a cero Oye Se ha suscrito Alexis Alexis ¿Y dices que lo agrego? Pues Vale Vale pues Madre mía Chicos Muchísimas gracias Por Por suscribirte Y activar la campanita Alexis Muchísimas gracias Y tenemos 16 suscriptores Ya chicos Faltan 4 suscriptores Para poder llegar a los 20 ¿Vale? Vale Esta es la última ronda ¿Vale? ¿Qué chusco es esto? ¿Qué chusco es esto? ¿Eh? ¿Qué chusco es esto? ¿Qué chusco es esto? ¿Qué chusco es esto? Pero chicos Por Esta chica no entiendo ¿Por qué la ha fallado? La ha fallado Bueno Bueno yo no he fallado No 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 hay uno Hay uno Así que vamos a empatar chicos Así vamos a empatar No Ha fallado Ha fallado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Bueno 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 chicos Hasta aquí sería el video Espero que les guste este video Un like Que quiero ver Un 5 like Para Para hacer un directo Si este video llega a 5 like Voy a hacer un directo ¿Vale? Yo quiero ver La manito Del 5 ¿Eh? La manito del 5 Chicos Un like Un Un like arriba ¿Eh? Y bueno chicos Hasta aquí sería el video Espero que les guste este video Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte De en próximos Vídeos Así que chicos Nos vemos en el próximo Vídeo Adiós